el pollo, prepararla bien, si quieres sofreírla la vas a deshilar, después sofreír, bien si sofreír al querer uno va, si depende siempre pero algunos que estén a dieta solo le van a hacer cocina depende como que se llama, salpicón pero bien, vamos a ir a ver como siguen las demás en la cocina wow, la estelita cocinando que está haciendo estelita la ensalada fresca yo no sé como ustedes tienen la ventaja de poder usar un pelador, yo no puedo usar un pelador porque soy zurda y los peladores son para este lado para esta mano, entonces yo debo usar un pelador, solamente que sea un pelador zurdo, nada más igual que la Nayeli, yo le dijo ella salió a hacer el pelador mejor que el cuchillo le estaba haciendo chau es que no, lo que pasa es que a mí no me gusta esto ¿por qué? porque no sé toda la vida me he acostumbrado al cuchillo? ajá, por ejemplo el repollo muchas personas lo hacen con esto ah sí, porque queda más finito todavía ajá, y en cambio no, a mí no o sea, yo comitía cuando, yo comitía antes ajá este, vendía pupusa entonces yo me gusta más hacer eso de repollo pero me gusta hacer la mitad y con el cuchillo pero así, la ventaja del pelador que tal vez no te llevas mucha mucha carne ajá pero depende también porque a veces si uno lo hace despacio ajá, también por ejemplo la estelita tiene práctica estoy viendo de un solo le hace sí, se lleva la caja a mí me gustaba ayudarles a pelar papas ajá que eran diferentes que aquí lo compraron pero a ver los que ellas compran que son para hacer ah como al revés ajá que raro no, esos sí eran antiguos de esos sí podía yo pero bien chicas entonces suerte en el procedimiento y ahí vengo al ratito a ver cómo siguen wow y la visilla ¿cómo vamos, Clady? ya terminó todo todo Clady voy a bajar del puerto ya ya estuvo y las tortillitas ¿cómo vamos? van bien ya, mija, ahorita echando las últimas patadas uy, ¿cuántas tortillas más o menos han echado? anda a ver la hielera calculando anda a ver la hielera ¿aquí? vuela ah, o sea que ahí tienen que llenar vuela por algunas tortillas con unas 500 tortillas, va vuela no sé y no les duelen las manos estar palmeando carretitas no la espalda la espalda los pies te estar paradas vuela es que como uno cuando ya está acostumbrado pero así como vos que si te quisieras atarquilar y no estoy acostumbrado bueno, ¿qué onda no estoy acostumbrada? yo no estoy acostumbrada yo no estoy acostumbrada a ver eso y yo cambien de color los ojos ¿por qué? con el ludo lo tengo negro ya me ponen rojo cuando estoy ayudando ah, de verdad y la del lagrimoso va también va no, es que eso es la ventaja uno de ser de ser de ser de ser salco es cierto calma de salco cierto pero bien ¿y qué va a hacer ahí, don pai? oh, qué chivo yo siento que los hornos así de de así de ladrillo ajá queda más rica la comida que hacerlo en un horno ajá de gas no, es el mismo sabor que cocinarla en un fuego de leña cabal o unas tortillitas o algo así se siente que siente el sabor de la plancha bien, bien raro si lo cocina así pero bien ahí tiene que quemarse toda la leña y se la abraza es cierto si tiene que dejar sin nivel de temperatura porque si está muy fuerte lo que hace es que se arrebatan las cosas se echamos con la sirra pero ahorita ya los filtros ya van bien escuchados y después de por ejemplo le aparta la brasa como más o menos como calculando usted unos minutos cuánto lo deja así que se vaya enfriando un poquito 20 minutos porque así ya se coce en apuro vapor ya no está arrebatado porque como hay que medir la temperatura porque si lo mete arrebatado no más le aparta la brasa y no lo mete quemarse todo es cierto eso lo van a saber es chicle y que se va a comprar al final es que pues si va como no 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 dejemos no 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 me está a la gente a la gente lo pidió hazlo lo comentario ajá lo comentario a toda la gente le ha gustado el arroz con leche arroz arroz porque la leche yo no la compré es cierto grande poco qué cansada vengo y o sea si fuiste a comprar arroz sí es que no había arroz pues no no hay no hay no hay que iba a ir al de 5 no pero eso a mí me dijeron bueno vamos a ver cómo sigue allá esta parte es la que a mí me gusta y qué pasó aquí qué les pasó qué lástima bueno tal vez los perritos lo comen entonces sí uy pero qué delicioso mira esto y esto el pollo guisado sí allá también es de los chumpe este es chumpe guisado y este es pollo guisado pero este es pollo 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 indio y este es el chumpe y este también pollo indio qué rico gladi supuestamente esto iba a ser la chicle el pollo guisado pero al final le huyó al guisado y mejor prefirió hacer el arroz con leche a ver cómo le va ahora la chicle otra vez a ver cómo le va ahora porque también la gente la vez pasada estuvo esperando un buen arroz con leche o sea ella prometió que para la próxima ver un arroz con leche es buenísimo entonces ahora a ver qué tal le va pero es que esto es mía delicioso delicioso huela chile qué anda haciendo qué anda haciendo chile si no se lo va a meter se lo va a meter ahhh ay cólgaselo porque el humo me va a fregar este es Frankie y aquí ya terminaron lo que estoy viendo que casi todas las comidas están casi listas va otro pedazo por ejemplo esto uy qué es eso qué rico guau y eso qué qué parte del tunco es el lomo qué rico y las costillitas qué rico se mira tan doradito ya vamos a ver cómo van estos son los chicharrones qué rico cuela no es por nada pero una costilla en barbacoa bachelito riquísima si se mira bien doradita claro si el compadre aquí puede cocinar mire cuantos años tiene usted trabajando esto lo de destasar tuncos y hacer prepararlos y toda la cosa usted es el que más puede quien ah usted es el que más puede cuantos años tiene lleva ya haciendo esto como unos 10 años pues bien poquito entonces cuela bastante hay entonces pero es que yo siento que son pocas las personas que saben preparar así como un tunco no son no son no son muchas porque por ejemplo el chiquillo lavarlo bien se llama porcino ajá todo eso siento que ya lleva no sabe cualquiera pues prácticamente pero es que esto se mira delicioso es la barbacoa es la barbacoa y el hígado del tunco no se lo comen como no se lo vas a fritar a la gladi la cabeza también ya lo tiene ella ya ah ok entonces ya se lo limpiamos ajá pues la procede mira bien rico bien doradito si hasta ganas de comerla con una tortilla dan ahorita cómate una tortilla ajá 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 si se mira rica bien entonces ya está listo solo para meter al horno solo para meterlo al horno y esposar la boca ajá qué rico bueno entonces ya casi va a estar el horno ajá 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 como se mira eso un mazón ajá 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 será que la Jenny andará por aquí ajá ajá ah es cierto, a ver donde es la jenny, y la jenny creo que es la que le hace daño mona, como vamos mona, como vamos, que andas haciendo, mira voy a hacer chau mi, chau mi y que le vas a agregar de, le vas a agregar marisco o pollo, carne, pollo, ah, está bien entonces y habías hecho chau mi alguna vez, si, para la receta, te acuerdas la primera receta ah es cierto, pero te quedo bien rico, pero me quedo algo mas así, pero te quedo rico cuando le dije a la Nayeli, es mi receta, le dije yo a la Nayeli calmate este, este, quien era la que dijo así, la Ale creo me hizo un plato y no, y no te gustó no me lo comió, no me lo comió ah, es que ahí la callamos mal ah, bueno, pero esta va a ser una buena ensalada, le van a agregar lechuga también si, lechuga, tomate, pollo igual ya cocinaste el pollo si, ya solamente me falta cocer la pasta, pero me dijeron que eso era la última ya porque la pasta se, al no estar caliente, se hace bien, como rara ajá, entonces mejor ya de último, más calientita, mucho mejor ¿por qué, por qué estoy haciendo primero esto? porque la lechuga se endegrea ajá, es cierto entonces le van a agregar pepino, este, rábano, tomate tomate, ajá, y la lechuga ajá, está bien entonces, va a quedar buena y este es el de la Jocelyn ah, esta es la pasta de, la pasta de la ensalada de papa cuela, qué rico se le ve lo vamos a tapar porque lo tenía tapado cuela, qué humazón la mona está quemando la mona, nos va a desmayar la mona aquí está quemando un cháfilo que nos va a desmayar la mona cuela, pero bien suerte, mona, en el cháurín gracias, a ver cómo me queda a ver cómo sí, ay, va a ser para los niños, va para los adultos para los niños, vamos a joder que son más negros desde el estómago es cierto ahí afuera creo que anda, tía Yane sí bueno, cómo vamos aquí avanzando ya está la, ¿cuántas, cuántas las señas vas a hacer? un dos está bien, entonces esto va a ser para los adultos no, para los niños yo veo que hay un montón de comidas para los niños si hay un montón, va a haber un banquetazo es que prácticamente son los que más le llaman la atención la comida yo no te acordaba que los niños eran un montón ajá, un montón, había más niños que adultos es cierto y estaban desesperados por comer pero no estaban ajá, ¿qué pasó? ¿el humo? está llorando por mí vuela 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 ¿y aquí qué va a hacer, Jansi? la salsa, deja la peña oh, qué rico ay, ¿le va a agregar crema? no ah qué rico entonces ajá no, hombre, si hasta hambre ya empieza a dar bien entonces chicos, vamos a ir a ver qué vemos vamos a ir a ver